Un problema para los jubilados, muchas veces se sorprenden al ver a esta altura del año el descuento que tienen por el impuesto a las ganancias en sus salarios. No ocurre que muchos también están olvidando, están obviando o por desconocer no cumplen con el formulario de rigor de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIS, recordamos el formulario número 571, una declaración jurada sobre los ingresos que han tenido durante este tiempo. Y luego, la sorpresa, el descuento que les hacen por el impuesto a las ganancias. Por eso, desde JURPE, la titular de la Asociación de Jubilados, Retirados y Pensionados de la Provincia del Chubut, advierte por este trámite que tienen que hacer ante la AFIS o bien a través de la web. Sí, con el aguinaldo, más que nada con el descuento que se nos hace de impuesto a las ganancias para todos los jubilados, retirados y pensionados de la Provincia del Chubut. Como a muchos recuerdan, en el primer gobierno del exgobernador Mario Das Neves se nos hacía un pequeño descuento por zona patagónica. Pero después, con todo este tema de que suben, de que suben, de que suben y que necesitan plata, 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 no nos acordaron nunca más de que éramos patagónicos y que no teníamos que pagar tanto impuesto a las ganancias. Es así que hoy muchos jubilados fueron a cobrar y se encontraron algunos con un descuento de hasta 15 o 20 mil pesos en el aguinaldo. Entonces, urgentemente, desde ayer, estamos tramitando esto, la comisión directiva de nuestra sede. Tienen que ir todo este mes, julio, tenemos plazo para ir a la AFIP y pedir un formulario que es un trámite personal y por eso les agradezco que hayan venido. Tienen que ir a pedir la clave fiscal. Con esa clave fiscal es un formulario que lo pueden llenar después, dicen, en la casa, en el teléfono. Hay teléfonos, viste, de alta tecnología. Todo se puede hacer por internet y los que no tengan pueden ir hasta la AFIP y allá se lo van a hacer, pero que no lo dejen de hacer, por favor. Porque realmente a veces nos cuesta ir, viste, pero también es feo de que no nos hagan el, reitero, el descuento por zona patagónica. Esto no quiere decir ni que nos ilusionemos que nosotros vamos a dejar de pagar impuestos a las ganancias porque todo el tiempo nos están descontando. Pero bueno, yo no sé realmente a quién recurrir para que a los jubilados, retirados y pensionados no se nos haga este descuento. Porque esto no es impuesto a las ganancias, es el impuesto al trabajo. Nosotros aportamos toda la vida. Entonces, ¿por qué? Porque a nosotros sí y a otros no.